Hola amigos de YouTube, aquí les vengo con un tutorial en el que van a aprender como ganar dinero sin invertir absolutamente nada Si amigos, así como lo escucharon, sin invertir nada Es una empresa que se llama Recyclics, está ubicada en Polonia en una ciudad llamada Lonsa Esta empresa se encarga de reciclar residuos y por registrarse con ellos les regalan 20 euros para que ustedes comiencen a invertir y a obtener ganancias El link de esta página se los voy a estar dejando en la descripción del video para que puedan registrarse y comenzar su trabajo con Recyclics Bien amigos, una vez habiendo explicado esto, nos vamos a nuestro navegador Estando aquí podemos elegir nuestro idioma Damos clic donde dice Regístrate Nos esperamos un momento Ya en este sitio nos vamos hasta abajo Aceptamos los términos y condiciones Ingresamos nuestro correo Una contraseña De nuevo su contraseña Damos clic donde dice No soy un robot Y luego en crear cuenta Yo ya he iniciado sesión para mostrarles Cómo es el procedimiento Cómo se trabaja con esta empresa Como les decía, les regala 20 euros Una vez Entrando a su página Cuando ya han finalizado el registro Van a ver aquí reflejado 20 euros Con los cuales ustedes van a comprar residuos El periodo de este proceso Lleva aproximadamente 4 semanas Terminando estas 4 semanas Ustedes van a ganar 40 euros Yo ahorita me encuentro ya en el segundo periodo Acá en el segundo trabajo Por decirlo así Gané 40 euros Y llevo hasta ahorita 41.20 Estas son mis ganancias De estas 4 semanas Porque volví a invertir Para seguir trabajando Este va a ser el proceso Que ustedes van a llevar a cabo Como ven Del segundo proceso Perdón Del segundo proceso Me faltan 13 días Con 3 horas Posteriormente Pasado estos 13 días Con 3 horas Voy a pasar Acá esta sección Y voy a poder Perdón Tener más ingreso Sus Primeros 100 kilogramos Que ustedes compran Son con los 20 euros Que ustedes invierten acá Después van a invertir Lo que son Los 40 euros Posteriormente acá Van a invertir Lo que hayan ganado Pasado El tiempo De este periodo Ok amigos Para que ustedes No estén Entrando y saliendo En cada momento Cada vez que Se les finaliza Este periodo O Cualquiera de estos Y puedan estar Trabajando Automáticamente Y ver Reflejado Acá Sus ganancias Se van Acá Al menú Dan click Aquí donde dice Editar perfil Yo no lo voy a hacer Porque es mi perfil Y Van a ver Todo lo que Sobre mi Respecta Acuérdense Acuérdense de que En línea No hay nada seguro Bien Cuando ya se encuentren Dentro De su perfil Se van hasta abajo Donde dice Recíclame Y dan click Donde dice Reiniciar Automáticamente Y recibir ganancias Como le repito Reiniciar Automáticamente Y recibir Las ganancias Y así Ustedes van a estar Trabajando aquí Sin tener que Meterse Cada vez que Termina Un periodo Solamente Si van a estar Ingresando Pero para Ver Sus ganancias Ok amigos Este es Reciclix Perdón Se me olvidaba Una cosa Que ellos Si tienen Bien Claro Es de que Ustedes no pueden Tener dos cuentas Es cuenta Por persona Es una cuenta Por persona Si ustedes Intentan Hacer dos Cuentas Lo van a bloquear No van a ver Sus ganancias Y Perderán Todas sus Acciones Y el dinero Que tienen Acumulado Para que Esto no Pase Limítense A hacer Nada más Una cuenta Y Trabajarán Con ellos Por un periodo Bueno El que ustedes Deseen Ok amigos Espero que Les haya gustado Este video Si es así Suscríbanse Den me gusta Y hasta pronto Trabajarán Trabajarán Trabajarán